Música Dios hizo un lindo vuelto para Eva y Adán Que vivieran muy felices en un bello jardín Pero un día trajido la del diente del cañón Perdió su bendición y corrió por el Señor Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Esta es la voz que te llama a ti Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? La mujer que tú me diste un día me engañó El fruto prohibido ella me invitó Y el tanto yo consciente, desnudo yo viví Por eso ante tus ojos, mi padre me sentí Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán, Adán, Adán ¿Dónde estás tú? Esta es la voz que te da a ti ¿Dónde estás tú, oh pecador? Dice el Señor Dice el Señor Que siempre soy Dios, Amén